Esta es una producción de Grupo Fórmula. ¿Qué tanto estamos comprando productos, servicios, los mexicanos? Hay un reporte muy interesante que es el que difunde el Inegi, que habla sobre el indicador mensual de consumo privado en nuestro país. Y es un dato bien importante, porque nos da, nos muestra qué tan dinámica es la economía, si está creciendo, si no está creciendo. ¿Por qué es tan importante esto, José Luis? Fíjate que todo empresario o cualquier comerciante lo sabe, Eduardo. Si no hay demanda, no hay negocio. Entonces, precisamente el poder establecer cuál es el comportamiento del consumo privado, pues nos da una idea de cómo se está comportando la economía. Y los datos que acabamos de conocer el viernes pasado, y que se refieren datos al mes de noviembre, que es el más reciente, que tiene lo que se llama información observada o ya analizada y constatada, nos dan dos tendencias importantes. La primera, Eduardo, es que la trayectoria del consumo de las familias en México, que venía siendo ascendente, ya se aplanó. Y bueno, y coincide precisamente este cambio de trayectoria con el 2018, cuando inicia la administración actual del señor presidente López Obrador. Y en segundo lugar, hace exactamente dos años empezamos prácticamente la encerrona en marzo del 2020 del COVID, del SARS-CoV-2, y efectivamente coinciden con las fechas. Y si ves las gráficas, Eduardo, ves cómo precisamente es en los últimos dos años cómo cae el consumo y cómo empieza a recuperarse. Ahora, ¿qué tanto se ha recuperado? Hay una buena y una mala noticia, Eduardo. La buena noticia es que, como mencioné en el último dato de noviembre, el indicador registró un aumento en términos reales, esto es por encima de la inflación, del 0.7% a tasa mensual. Este dato está en línea con el dato mensual, y el indicador anual, esto es comparando noviembre del año pasado contra noviembre del año antepasado, registra un crecimiento del 6.1%. Con lo cual, podríamos decir que a nivel agregado es un buen dato porque nos muestra un inicio o un cambio de la tendencia hacia arriba. Habíamos comentado en este espacio, Eduardo, hace dos años y más, cuando inició y cuando se agravó el tema del consumo en México, porque va muy concatenado con el comportamiento del PIB. Cuando el PIB cae, pues también cae el consumo, porque el 90% del PIB, en muchos países, incluido México, se orienta hacia el consumo. Esa caída o esa recuperación, habíamos dicho, que si se iba a comportar como una B chica, o si se iba a comportar como una L, y en México se está comportando más como una L. Una L, lo cual desviente lo que ya saben quién dijo que iba a ser una B. Pues sí, y bueno, y hay varios, hay que dar un poquito... No, te quiero interrumpir, porque yo de la gráfica que me envías, veo que el índice en noviembre del 21 estaba en el nivel de noviembre del 17. Es correcto, Eduardo. En noviembre pasado, que es el último dato, se estaba consumiendo lo que se consumió hace cuatro años, que iba subiendo, se desplomó, y todavía no llegamos a niveles del 17. Esa es la mala noticia, Eduardo, que precisamente a pesar de este cambio de tendencia del 0.7, del 6.1, efectivamente son niveles de hace cuatro años. Y cuando nos metemos a ver algunas de las cifras en particular, en particular el consumo, por ejemplo, de bienes duraderos o semiduraderos, trae crecimientos negativos en su tendencia del 4% en duraderos, o 4.1, una caída, y también en semiduraderos del 5.3%, lo cual es la parte negativa una vez que te metes a las cifras precisamente de este análisis. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un duradero, un semiduradero y un no duradero? Esa es muy buena pregunta. Normalmente los duraderos, la definición más aceptable, son aquellos que te duran más de un año, un coche, una licuadora, en fin. Los semiduraderos son los que te duran algunos días o semanas, como por ejemplo el caso de los medicamentos, es un buen ejemplo. Tú compras un medicamento y lo consumes en algunos meses. Y el consumo de los no duraderos son los que se consumen de manera inmediata. Y el mejor ejemplo es el de los alimentos. Tú compras un alimento y lo consumes en pocos días, si no es que en horas. O sea, ya me estás preocupando, porque si veo que semiduraderos y duraderos se han caído, estoy viendo que entonces la industria es un factor, es un sector de la economía sumamente golpeada, lo cual se vuelve a ver en cómo la economía no está creciendo, es más, está decreciendo el PIB en la industria terciaria, en el sector terciario, que es el secundario. A ver, ya me hice bolas, pero obviamente la industria no está creciendo, pero ve que bien está creciendo cuando son bienes importados. O sea, que la planta nacional no está produciendo y tenemos que importar. Es correcto, y para que te preocupes un poquitito menos, Eduardo, cuando ves un periodo más largo, por ejemplo, de enero a noviembre, los duraderos no cayeron, sino crecieron más de 15%, y los semiduraderos crecieron más de 21%, y efectivamente los importados crecieron más de las cifras que acabo de dar. Pero entonces, las cifras de noviembre quiere decir que esa tendencia enero-noviembre se está frenando. Es correcto, por eso no se puede interpretar esa cifra aislada como un cambio de inflexión, y por eso seguimos con la lectura esa de la L que mencionábamos hace un ratito. Muy bien, Venus. Sí, porque siempre hemos hablado de los niveles que había en 2018, y ahorita José Luis nos está comentando que incluso con números de 2017, ahí es donde el nivel, la comparación viene desde ahí. Y la pregunta que le quiero hacer a José Luis, ¿cómo van las cosas? ¿Qué proyección tienes? ¿Cómo ves? ¿Tú crees que acabando el sexenio, o en unos 2, 3, 4 años, podamos alcanzar ese nivel otra vez? Mira, lo que se espera según las tendencias es que vamos a recuperar los niveles prepandémicos hacia mediados del año que entra, del 2023 menos. Ok. Si es que no falla algo. Si es que no falla algo, y si es que el Omicron no pasa de pandemia a endémico, que es lo que se está esperando en el contexto de esta predicción. Si es que no llega otra nueva variante que delata, ¿verdad? Por ejemplo. Raúl. Solamente comentar que acabo de platicar con los dirigentes de varias asociaciones de Pymes y Mipines, y ellos coinciden en un dato que coincide perfectamente en machéa con lo que está diciendo José Luis. Ahora con la pandemia esta del Omicron, el incremento de ausentismo en las empresas rebasó el promedio que se tenía alrededor del 18%, y ahora anda cerca del 30%. ¿Por qué? Porque evidentemente la gente se enferma, no va a trabajar, y esto de alguna forma obstaculiza lo que es el proceso productivo en las pequeñas y medianas empresas y les afecta severamente. El otro factor que también influye en lo que dice el amigo José Luis es el aumento en los precios. La canasta básica en las últimas semanas se ha subido considerablemente, lo que está afectando el poder adquisitivo de las clases más necesitadas. Gracias. José Luis. Bueno, pues lo que estamos viendo también es que en el contexto regional o continental, Eduardo, se puede observar que en un análisis rápido de seis países, México es el que más se parece a esa L que comentábamos, y países como Brasil, Perú y México están dentro del club de las L's, en donde todavía no recuperan la parte ascendente de la recuperación, y otros países como por ejemplo Chile, Estados Unidos o Colombia, su recuperación se está pareciendo mucho más a este ejemplo que veíamos de la UB que se está recuperando. ¿Qué hicieron ellos, Perú? ¿Qué hicieron ellos que no hizo México? Bueno, para empezar fueron contracíclicos, Eduardo, fueron contracíclicos en el momento más álgido de la pandemia. hay que recordar que una de las tendencias hacia el uso de los impuestos en materia de estímulo de la demanda es utilizar los impuestos, léase, a través de subsidios o a través de disminución de tasas para estimular el consumo privado y permitir que esto reactive a mayor demanda, mayor demanda laboral, a mayor demanda laboral, a mayor demanda laboral, a mayor demanda de salarios y reactiva el ciclo económico, Eduardo. Algo que en México no se hizo, en México el dinero se dedicó a proyectos de infraestructura de este sexenio, en vez de dedicarse a lo que tú estás diciendo. Es correcto Es correcto y ojo con la inflación como decía Raúl. Muy bien. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx